En esta ocasión les voy a hablar sobre Quantum Legacy Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y bueno, pues, estoy usando como fuente este video de Youtube Porque lamentablemente es bien complicado conseguir el material original Y si buscamos por ejemplo, Quantum, la estafa de la cual ya hablé hace bastante tiempo Donde incluso estoy metido a un político de... Ángel Grito, que estuvo en esa estafa Un político de República Dominicana Pues queda bastante en evidencia que es la misma estafa Es básicamente el mismo logo Y bueno, desde la primera diapositiva Se hace referencia a NFT Pero bueno, ¿de qué va, no? Transformar... Es información irrelevante Esta sí es tecnología para cáncer global Propios de monedas y NFT respaldados por activos reales Es inversión segura Sostenible y rentable Nada es seguro O sea, ya que te digan eso Es una red flag inmediatamente Miembros activos en más de 90 países en todo el mundo Comunidad global que Te registras 6200 personas Que bueno, la cantidad de visualizaciones no me hace dudar ¿No? Que sea cierto esta información Medioambientales, industriales, cursos, oportunidades, voluntariado y ayuda financiera Sí que, por cierto, si quieren saber más información de esta estafa Les voy a dejar un enlace en la descripción Para que vean los videos que hice Licencia Crypto Lituania Empresas locales para inversiones y proyectos Asociación con institución financiera Que bueno, nos han mostrado Dicen que tienen Esa autorización Pero, esa licencia Pero pues no dejan el número ni nada C.O. Wilson Jiménez C.O. Natalia Snal Pedro Dávalos Villa Tomola O Bail Tomola No sé cómo se pronuncia Pero bueno, nos queda en evidencia Que pues son personas de habla en español Al menos la mayoría Y, teniendo el mismo logo Goltex, una once de oro Ay, ahora es con oro la estafa Ya he visto bastantes estafas con oro Por ejemplo Carat Bass Esa es una y hubo otra más que en un acuerdo de momento Después de eso hizo muchos reboots Como G.C. Partners G.E. 39 B.E. 39 Y realmente pues nunca existió el oro Porque la idea era que supuestamente Tú Tenías cierta cantidad de monedas Y era el equivalente a un gramo de oro Que supuestamente un 3-4 de julio Ya sucede Y pues no, no pasó Y la gente perdió su dinero Respaldados por activos reales Atención, estos son nombres tan pobres Nuestras monedas no están aún lanzadas Que bueno Tienen que mostrar Auditorías Es bien delicado Porque hay muchas criptos Que están con oro Y pues Perdón Respaldadas por dólares Y les tienen que hacer auditorías constantes Pero siempre está la duda De que si Tether Por ejemplo La más popular en circulación Está al 100% Respaldada No ha habido algo que demuestre tal cosa Y bueno Costo 24 USX Contiene 90 Libera .5 por 10 Total 1 USX Al 10 por 90 días Que bueno Pues Nos queda claro Que pues el 1% No es Es más del 1% Si es más del 1% Por el costo que tiene Entonces más del 365% al día Pues Ninguna base legítima Te va a dar eso Bueno Billeteras Y Cualquiera puede crear criptos Pueden hacerlas a un costo Muy bajo O por no decir nulo Y Y el problema es que ellos pueden decir Que vale lo que sea Pero Una cosa es la oferta y la demanda De estas monedas Pues obviamente no tienen Ningún tipo de demanda No hay quien las quiere Por lo cual pues Te vas a llenar las bolsas De unas monedas Que nadie quiere Que no se puede vender a nada Y ellos van a decir Sabes que Yo te las cambio un dólar O lo que sea Y tú al momento de venderlas Pues no vas a poder Y hablar Cuánto un NFT Recompensa 1% de saldo Día 1 reseteo 5% Bueno 25% fondos Bueno Otra vez con billeteras Lo mismo que decía Aquí yo no lo mencionaba Pero les puedo asegurar Que debe haber Algún plan de afiliación Y bueno Tengan cuidado Vean esta estafa El origen Porque es evidentemente Que son las mismas personas Pero usando Aprovechándose ¿No? El nombre Porque hay gente Que dijo Ah si yo gané mucho dinero ¿Con cuánto? O sea Tira el descaro No es la primera vez Que le toca ver algo así Y bueno Básicamente eso sería todo No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre les pregunto ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro